Tere Tere, minonimion Carlos y a Tere Tule Macía. Lo que acaban de escuchar es el idioma estonio, uno de los idiomas más raros y difíciles de aprender para los hispanohablantes. Hoy les voy a contar por qué lo aprendí, cuáles fueron sus beneficios y sobre todo cómo lo aprendí. Yo soy Carlos Carranza y esta es mi plática TED. Primero quiero contarles por qué llegué a Estonia. Y bueno, todo sucedió gracias a esa personita que ahí está, mi madre, que un día llega y me dice, oye Carlos, fíjate que hay un programa de cine en Estonia, no te gustaría ir. Y yo dije, ¿dónde está Estonia? Y después de una regañada por no saber geografía me dijo, bueno, pues fíjate que Estonia es un país que se ubica al norte de Europa, ¿te gustaría ir? Y yo dije, pues hagámoslo, ¿no? Como dijo Franco Escamilla, hagámoslo por la anécdota. Y es por eso, amigos míos, que el 25 de agosto, digo el 15 de agosto del 2018, inicié este viaje que iba a cambiar mi vida para siempre. Llego a Estonia y estoy ahí unos días y me entero que la gente ahí habla inglés. Los jóvenes de entre 12 a 40 años tenían un nivel de inglés bastante decente y eso me tranquilizó. Dije, a ver, si la gente aquí ya habla inglés, entonces ya no tengo que aprender el idioma. Error, amigos míos. Ustedes están yendo a un país, el país no está yendo hacia ustedes. Acómplense a la cultura, sobre todo respétala. Pero bueno, total, el 5 de septiembre del 2018 fue mi primer día de clases y yo estaba maravillado con todo lo que estaba viendo alrededor de mí. Pero hubieron unas cosas que de verdad me impresionaron. La primera es que a diferencia de que aquí en México, allá en mi escuela en Estonia, yo era el estudiante más café que había. Nadie era tan café como yo, nadie tenía tanta melanina en su cuerpo. Y la segunda es que, bueno, mis compañeros eran rubios, tenían piel blanca, ojos verdes o azules. Y ya tomando en cuenta estos atributos físicos, creo que ya se pueden dar una idea de cómo eran mis compañeras. Pero bueno, hagan de cuenta que cuando llego a la escuela, la gente se me acerca, porque jamás habían visto un mexicano, jamás habían visto a alguien que viniera de una tierra tan lejana. Y me empiezan a hablar en inglés, todo. Me decían, no, que cómo es México, cómo están las cosas por allá, yo les contaba. Y dije, a ver, ya la armé, ya tengo amigos, ya la hice, ya no tengo que aprender el idioma. Pero después de unos días, te das cuenta que eres demasiado tedioso para ellos, que todo el día estén hablando en inglés contigo. Y aquí, cuando la gente se te deja de acercar, dices, a ver, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones. O aprendo el idioma para hacer amistades, aprender cosas en la escuela, o me quedo callado todo el año y no hago nada. Pero yo necesitaba algo que de verdad me motivara, ¿no? Y bueno, todo eso se lo debo a una compañera llamada Evelyn. Evelyn es esa persona que todos hemos tenido en nuestra vida, que volteas a ver y te das cuenta que ella te está viendo. Entonces, cuando te das cuenta, te volteas y te chiveas. Esa era mi situación con Evelyn. Y a pesar de que tal vez hubiera una barrera del idioma, a mí me ponía muy contento que mis sentimientos lograran brincarla. Y más contento me puse cuando me di cuenta que los sentimientos de ella también lo hacían. Pero bueno, yo dije, a ver, le das a esta niña, vamos a ver qué onda. Entonces, recuerdo que yo me acercaba a Evelyn, le decía, hey Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Todo en inglés. Y esta niña me respondía con palabras, no oraciones, con palabras en inglés. Y pues mi reacción era, ok, a lo mejor no quiere hablar, a lo mejor le da miedo, pero pues quién sabe. Y así me pasó en repetidas ocasiones y yo dije, a ver, aquí algo está raro, ¿sí? O la niña le da miedo hablar inglés, o tal vez jamás había hablado con alguien tan café, o simplemente, pues no le lates. Y a mí me surgió la duda y dije, no, a ver, Carlitos, tú tienes que clarificar tus dudas. Y es por eso que un día en la salida me acerqué a ella, la miré directo a los ojos y le dije, Evelyn, ¿hablas inglés? A lo que ella me respondió con un frío y seco, no. Cuando me dice eso dije, no inventes, o sea, la niña con la que estaba fantaseando, pues ya fue, pues, ¿cómo voy a hablar con ella? ¿Cómo voy a mantener una conversación con ella? Y después dije, a ver, los escritores de la serie de Carlos y Evelyn, ¿se quedaron sin ideas tan rápido? ¿Se quedaron sin presupuesto tan rápido? La respuesta era la misma que me había dado Evelyn, no. Entonces, amigos míos, aquí ya tenemos el primer punto para aprender un idioma, que es la motivación. En mi caso, pues, fue el amor. Claro que en el caso de varios de ustedes puede ser negocios o amistades o lo que sea, pero siempre, 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 siempre busquen una motivación, algo que los orilla tomar una acción. Pero bueno, después, platicando con un compañero que estaba de intercambio, me dijo que había un libro. Este libro. Este libro. Con este libro yo aprendí casi todo lo que sé del idioma estonio, ¿sí? Me dijo, a ver, Carlitos, está este libro, ve a comprarlo. Y dije, ok, vamos a ir a comprarlo porque quiero hablar con esta niña que me fascina, ¿sí? Entonces, vamos a incursionar este viaje para intentar, para ver qué show con ella. Entonces, ya, total, compro mi libro y empiezo a estudiar. Y es un idioma dificilísimo, el estonio. Cada palabra de su vocabulario tiene 14 maneras distintas de decirse. Imagínense memorizar todo eso. Entonces, yo decía, a ver, o sea, esto está imposible, ¿cuándo voy a hablar con la niña, no? O sea, esto jamás va a pasar. Pero algo en mí me decía, a ver, Carlitos, no te preocupes, tú continúa, brother. Y dije, ok, está bien, le sigo un rato. Y así seguí día tras día, día tras día, semana tras semana. Y poco a poco me voy dando cuenta que con la niña ya puedo decir más cosas. Ya le puedo decir, oye, ¿cómo te fue ayer? Oye, ¿qué comiste ayer? Ya podía mantener pláticas con ella. Y no solo con ella, sino con todos los que me rodeaban. Y aquí va la segunda cosa, amigos míos. Sean constantes. Y quiero que sepan que ningún árbol va a crecer en un día. Toma su tiempo. Y por más complicado que se vea algo, un objetivo, no lo dejen ir solo por la frustración. No lo hagan. Al final, todo florece. Entonces, no se preocupen por eso. Pero bueno. Total, cuando tú estás aprendiendo un nuevo idioma, es muy probable que te aterre hablarlo. Que si pronuncio algo mal, que si mi gramática no es buena. Entonces, a mí, la verdad, yo tenía ese temor. Y necesitaba de una situación en la que tuviera que vencerlo. Y afortunadamente la vida me puso esa situación. Un día en que yo estaba en la clase de música con Evelyn. Le estaba enseñando unos videos que generalmente guardas en una segunda calculadora o descargas en Facebook. Y uno le dio tanta risa que se le salió una carcajada. Y la maestra, pues, no inventen. Escuché la carcajada, obviamente se para su escritor y dice, No, a ver, ¿de quién fue esa risa? Y yo al ver que la niña de mis sueños, por así decirlo, estaba en una situación de peligro. Dije, no manches. Y aparte es por tu culpa, ¿no? Porque tú le enseñaste el video. Le dije, Evelyn, siéntate aquí. Yo me paré. Y le dije a la maestra, maestra, esa risa es mía. Perdóneme. Y como le caí bien a la maestra, pues nomás me dijo, Ah, bueno, está bien, siéntate. Ya no te rías. Entonces, amigos míos, ya tenemos la motivación, los materiales de estudio, la constancia y perder el miedo. Son las cuatro cosas que necesitamos si queremos aprender un idioma. Y no solo para un idioma, para cualquier cosa que quieran hacer, necesitamos esas cuatro cosas. Bueno, finalmente, ¿cuáles fueron los beneficios de hablar este idioma? Yo fui invitado varias veces a entrevistas de radio, salí en el periódico allá en Estonia. Una vez llegué a ser guía de turistas allá para latinos que venían allá a Estonia. En un currículum se ve muy bien. He mantenido, también he dado pláticas ahí en Estonia sobre por qué es bueno irse de intercambio y así. Y aunque ahorita tal vez no se vean como grandes cosas, en el futuro quién sabe, ¿sí? En el futuro tal vez me abra más puertas. Entonces, amigos míos, no se cierren a hablar solo un idioma. Yo los invito a que ustedes digan te amo en otra lengua o quiero ser tu amigo en otra lengua o sabes qué, me caes mal en otra lengua, ¿sí? Aventúrense. El mundo es algo muy bello y yo les recomiendo que se conecten a ello. Pero bueno, amigos míos, ¿qué sucedió con Evelyn? ¿Qué pasó después? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? Bueno, amigos míos, eso es un tema para otra plática TED. Yo soy Carlos Carranza. Muchísimas gracias.